MAISITOS GRATINADOS Una buena forma de salir de la rutina los domingos es haciendo comidas distintas. Estos maicitos son una opción bastante fácil. Puedes usar mazorca dulce en cocinarla o puedes también usar maicitos enlatados. Si la vas a cocinar puedes usar la olla a presión durante 15 minutos. En una sartén vamos a poner a dorar tocineta picada. Cuando esté tostada vamos a incorporar los maicitos y vamos a dejar cocinar por unos par de minutos más. Condimentamos con sal, paprika y pimienta. Para la salsa vamos a usar 3 cucharadas de suero costeño o crema agria. Le puedes poner también una cucharada o dos de queso crema y un poco de crema de leche. En este caso solamente usé la crema agria. Revolvemos hasta que se integre muy bien antes de poner el queso mozzarella rallado. Cuando se derrita el queso le rallamos parmesano por encima y lo llevamos al horno a gratinar. En el horno tardará unos 10 minutos a 180 grados centígrados. Cuando el queso gratine estamos listos para servir. Déjanos saber en los comentarios si te gusto esta receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!